Bienvenidos a ASMR, susurros en la oscuridad, no olvides suscribirte y por supuesto dejarme un comentario, porque eso, tus comentarios es lo que mas me motiva a seguir entregándote mi contenido, incluso mas que las suscripciones o los likes, sin mas que agregar, disfruta de este video. Hola, bienvenido Livanders pequeño, la mejor tienda de varitas del mundo, aquí podrás encontrar la varita perfecta para ti, tus padres se quedaron afuera de la tienda o, ah, tus padres son moguls, entiendo, imagino que no sabes mucho acerca del mundo mágico, verdad, ok, no te preocupes, te haré un pequeño resumen. Las varitas son los instrumentos principales de los magos, estas están hechas de madera con un núcleo mágico, es lo que le da su magia a la varita. Los tres núcleos que usamos en Livanders se conocen como los núcleos supremos, mi padre, después de años de investigación, logró encontrar los mejores, los cuales son, pelo de cola de unicornio, nervio de corazón de dragón y pluma de fénix. Cada uno tiene cualidades distintas, el pelo de unicornio da las varitas más fieles de todas, son las más incompatibles con las artes oscuras. Debido a la gran pureza del unicornio, son las más estables, las más sencillas de dominar, pero también las que tienen menos poder de las tres y tienen la melancolía. Si se le da un mal uso, el pelo puede morir y habría que reemplazarlo. Luego está la pluma de fénix, es el núcleo que más tiempo se tarda en acostumbrarse y se tarda mucho más en dominar. Puede que sean varios años para este proceso y también es el mucho menos común por mucho. Mi padre me dijo una vez que de cada 100 varitas que vendió, de 15 a 20 contenían una pluma de fénix. Esto se debe a que el fénix es un animal muy difícil de domesticar, pero una vez hecho tendrás a un compañero con una gran lealtad. Esto se ve reflejado en las varitas, ya que una vez dominadas dan la magia más versátil de todas, con resultados bastante sólidos y seguros con cualquier tipo de hechizos. Una característica de estas es que pueden reaccionar por sí solas, atacando al enemigo y o protegiendo a su dueño. Al final tenemos a los neños de corazón de dragón. Son las varitas con más poder de las tres. Producen los hechizos más extravagantes y llamativos. Pueden acceder a su poder con más facilidad y aprenden más rápido que las otras dos. Son las más afines en las artes oscuras, pero no tienen una preferencia por ellas. Son las menos fieles, solo mantienen su lealtad si el mago está a la altura de su poder, y en ocasiones pueden llegar a ser peligrosas por su poca estabilidad, sobre todo al inicio. Como puedes darte cuenta, sus características son opuestas a las del pelo de unicornio. Esos son los núcleos y sus características. Las maderas empleadas también tienen propiedades especiales, pero son demasiadas. ¿Te parece si te explico las características de la madera de la varita que te escoja? Sí, la varita tiene que escogerte. Es como comprar zapatos. Pruebas varios hasta que encuentres una que se adapte a ti. Sí, sí, con ninguna varita obtendrás tan buen rendimiento como con la tuya. Ya que aunque tengas una varita con características que se especialicen para algo en concreto, si intentas usarlas simplemente se resistirá a ti, debido a que no tienes su lealtad. Así que comencemos. Antes de probar varitas, respóndeme. ¿Naciste en un día par o impar? Ok, ok, ahora sí comencemos. Déjame ver... Oh, sí. Esta. Ten, agítala hacia ella. Ay, se rompe la ventana. Esa varita no es para ti. No, tranquilo, yo la haré después. Veamos... ¿Qué tal esta? Ten, de nuevo, agítala. Ay, saltó de tu mano. Déjame pensar... Podría ser... Aquí tienes. Vaya. Se marchitó la planta. Así que esta tampoco. Probemos con esta. Aquí tienes. Tómala. Oh, perfecto. Emitió una luz dorada. Esa varita es para ti. Permíteme envolvértela. Tu varita tiene una pluma de fénix. La madera es de avellano. 32 centímetros de largo. Y... Ajá. Es bastante flexible. La flexibilidad de una varita... Indica que tan buena es para adaptarse a su dueño. Así que no te preocupes por lo que te dije antes sobre la pluma de fénix. Te irá bien con ella hasta que puedas dominarla. Y en cuanto a la madera, el avellano prefiere a ambos con autocontrol en sus emociones. Puede absorber los conflictos emocionales y liberarlos de una manera impredecible. Pero a pesar de sus inconvenientes, siempre generan magia sobresaliente. Además, el avellano tiene una cualidad en particular bastante interesante. Por si alguna vez te vuelves aventurero. Normalmente detectan agua subterránea y emiten vapor desde la punta cuando pasas por un lugar así. Así que nunca te faltará agua en una de tus aventuras. Nada mal, ¿cierto? Bueno, son siete galeones. Gracias. Que te vaya bien, joven mago. Hola. Bienvenidos a Ollivanders. Señor, imagino que su hija va a entrar a Hogwarts, ¿cierto? Excelente. ¿Te interesa alguna casa pequeña? Hohelpuff. Interesante. Yo cuando fui a Hogwarts me seleccionaron para Sliderin. Oh, así es. Mi padre hizo la varita que usa el tuyo. No, descuide, señor. Mantengo la calidad de mi padre. Sí, hasta ahora me hago cargo de la tienda, pero fue por otras cuestiones. Bueno, empecemos a probar. Su hija nació en un día par o un par. Par. Perfecto. Prueba esto. Ah, la pared se llenó de moho. Definitivamente esa no es. Veamos. Inténtalo con esta. Ah, qué horrendo chirrido. Esa tampoco. Hmm, creo que podría ser esta. Oh, salió humo con olor a fresa. ¿Te gustan las fresas, verdad? Bien, esa es tu varita. Permítemela un momento. Nervio de corazón de dragón. 28 centímetros. Ligeramente flexible y madera de psicomoro. ¿Conoce las propiedades de tu núcleo madera? ¿De la madera no, eh? Ok. A estas varitas les encantan las aventuras. No lo eligen a magos curiosos. Y pierden fuerza si se le usa para labores ordinarios. Una característica que tienen parte de su belleza es que tienden a estallar si su amo se queda estancado. Así que ya lo sabes, pequeña. Nunca dejes de aprender y practicar. ¿Eh? ¿Eh? Clara. Dime tu pregunta. ¿Cómo es mi varita? Es la primera vez que me lo preguntan. Pero, bueno. Aquí está. La hizo mi padre, claramente. 33 centímetros de largo. Como la tuya, tiene un núcleo de nervios de dragón. Pero es más flexible. Y es el nogal negro. El nogal negro, aparte de hacer vasíritas bastante bonitas, busca magos con buenos instintos y una poderosa visión hacia el futuro. Esta madera no es para nada fácil de dominar. Este es de los más difíciles. Pero tiene la ventaja de que es muy leal. Ya sabes que el nervio de dragón cambia su lealtad. Así que la madera me ayudó a balancear ese aspecto. Bueno. Son siete galiones. Aquí tiene. Gracias. Que tengan un buen día. Claro. Cuídense. Hola. Bienvenido a Oli. Viejo amigo, tiempo sin verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Seis años? Vaya. Y eso que en Hogwarts éramos inseparables. ¿Recuerdas? Sí. Todos nos veían raro. Claro. Ya que tú eras de los leones y yo estaba con las serpientes. Sí. Al fin mi padre me permitió seguir con el negocio. Eso y porque ya tiene ciento veintiséis años. Sí. Se decepcionó mucho cuando el sombrero no me puso en Ravenclaw como a él. Sí. Me acuerdo. Lo estuve esperando once minutos a que el sombrero me seleccionara Ravenclaw. Creo que fue el niño que más tarde se ha seleccionado para una casa en Hogwarts. Sí. Algo así dijeron los profesores. El sombrero estaba muy indeciso entre Ravenclaw y Slytherin. Pero al final, pues, ya lo sabes. No, esto lo hago con gusto. De todas formas, mi carrera como investigador de artes oscuras y cómo defenderse de ellas en el ministerio, bueno, ya llegó a su máximo. Después de inventar el hechizo escudo para la maldición asesina y la poción para destruir de mentores, me pagaron tanto que esto es como el pasatiempo de mi jubilación. ¿En serio? ¿Mi poción te salvó la vida? No me sorprende. Siempre tuviste el espíritu de un aventurero. Bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿Se rompió tu varita? ¿Por qué? ¿Te atacó una manada de nizzles? Vaya, tuviste suerte entonces. Iré a buscar el reemplazo. El día que naciste fue... Ah, par, ok. ¿Y esto qué es? Las características de tu hija varita. No hace falta. Hay casos de una varita totalmente diferente al original. Puedes cogerte. Sí, esto es debido a que ya no eres la misma persona que cuando tenías 11 años. o simplemente le agredas más a esa varita. Ya sabes que estos objetos tienen casi que una conciencia propia. Así que prueba con esta. ¿Te electrocuto la mano? Vaya, déjala ahí entonces. Veamos... Esta. ¡Qué peste! Claro está que esta tampoco es. Prueba esta. Rompiste el florero. Esa también queda descartada. Mmm... Inténtalo con esta. Lindos y pequeños fuegos artificiales surgieron de la punta. ¡Bingo! Permítemela. 34 centímetros de largo. Núcleo de pelo de unicornio y madera de ciprés. La madera de los valientes, audaces y abnegados. Y de los que mueren con heroísmo, ¿eh? ¿Qué te parece? Mmm... Es un poco rígida. Te recomiendo practicar mucho antes de llevarla a una aventura. ¿El núcleo es el mismo que la antigua? ¿Pero la madera no? ¡Ja! Te lo dije. Son siete gallanas, amigo. ¿Eh? ¿Mm? Claro que me encantaría ir a comer con tu familia. Mándame una lechosa aquí cuando tengas la fecha. ¿Claro? ¿Sería todo un placer? Hasta entonces. Debo atender a más clientes. Sí, claro. Cuídate. Hola. Bienvenido a Ollivanders. ¿En qué puedo ayudarte?